En marzo de 2018 expira la concesión administrativa sanitaria del Hospital La Ribera de Alcira. Juristas y sindicatos han abordado los aspectos jurídicos y laborales del proceso. Podría ser que al final del plazo de una concesión la administración cambiase la forma de gestión. Si cambia la forma de gestión de indirecta a indirecta puede ser que termine la concesión y pase a gestión directa, evidentemente. Un proceso que genera incertidumbre entre los profesionales. Todos sabíamos que la concesión tenía un tiempo de finalización en el que se evaluaría muy bien el seguimiento o lo que pasaría. Realmente ha venido un anuncio sin una hoja de ruta posterior, con lo cual lo que ha creado ha sido una intranquilidad con el personal. Representantes de los diferentes sindicatos coinciden en la necesidad de mantener las condiciones laborales del personal del departamento, así como la calidad y la cantidad de servicios que se presta a los usuarios. Los trabajadores pasan todos con sus condiciones laborales y con su contrato de trabajo. Que como no se puede hacer funcionario o estatutario o laboral fijo al personal, pues la jurisprudencia ha creado una fórmula que es el indefinido no fijo. El que es del hospital y del departamento en el sentido, no va a tener ningún problema, así lo hemos exigido los sindicatos todos. Es el patrimonio del departamento y eso se tiene que respetar. Cualquiera que quiera mermar vuestras condiciones de trabajo o cualquiera que quiera destruir vuestros puestos de empleo nos tendrá enfrente. La pasada semana Sanidad aseguró que mantendría los puestos de trabajo, pero sindicatos y trabajadores piden más información. Estoy convencidísimo que sí que sabe la consellería lo que va a hacer con el personal. Sería una temeridad que no lo conociera. Y me preocupa mucho, nos preocupa mucho que quieran demorarlo tanto. Todavía quedan meses por delante en los que negociar e ir resolviendo dudas.